La familia Roque tiene más de 70 años de trabajo en la alfarería y desde hace 10 la elaboración de nacimientos miniaturas se ha convertido en su tradición. Actualmente, Mónica Velásquez Roque conjuga esta herencia de su abuelo y madre, originarios de Jalpa. Soy hija de Loiza Roque y nieta de don Rodrigo Roque, quienes fueron los iniciadores, por decirlo así, de esta artesanía en miniatura. Ya tenemos lo que es como tradición más de 70 años elaborando piezas en miniatura. Los nacimientos son una creación, un diseño propio de mi mamá. Ella empezó con estos elementos que son en miniatura y que serán como unos 10 años elaborándolos. Durante todo el año se dedican a la elaboración de otros productos, también en miniatura, como jarros, comales, cazuelas, molcajetes, trasteros y vajillas, además de joyería. Pero una de sus especialidades son precisamente los nacimientos, cuyo trabajo para satisfacer los gustos de unos cuantos coleccionistas inicia desde septiembre. Ahorita ya esto está más enfocado a coleccionistas. Se supone que antes eran los juguetes tradicionales con lo que jugaban los niños, pero ahorita ya son personas muy selectivas las que compran estas piezas. Y en esta temporada navideña lo que realizamos son los nacimientos. Realizamos nacimientos de diferentes temáticas. Son los tradicionales, los que nosotros llamamos el tradicional, de mariachi, revolucionarios. Y algunas ocasiones nos han pedido nacimientos especiales como son de esquimales o de huicholes, con la temática de estos. Para Mónica, la elaboración de artesanía en barro y particularmente de nacimientos miniatura, no solo representa una tradición para su familia, sino que considera deberían serlo para muchos, pues su instalación es un buen pretexto para fomentar la unión familiar. Yo me acuerdo que era la, este, como que el hecho de juntar a la familia, ¿no? O sea, de que, oye tú, ayúdame a traer la arena, tú pon los monitos y trae el papel y así. O sea, era el hecho de colaborar y como que mantener unidas las familias también. Y pues sí, llegar después en lo que eran las posadas, rezar los rosarios y todo eso, pues como que creaba un vínculo más estrecho entre las familias, cosa que ahorita pues ya se está perdiendo. O sea, pues sí, a lo mejor lo vemos, o compramos el nacimiento, pero lo vemos nada más como un elemento decorativo. Para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero. Arasú, Tinajero.